León ha sido protagonista este miércoles en la sede de la Soberanía Nacional. Hoy se salda una deuda con León y con su historia. El Congreso de los Diputados con el Centro de Estudios Constitucionales ha editado, coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución, el libro Las Cortes de León, cune del parlamentarismo. No está en riesgo ni está en crisis el Parlamento. El Parlamento pueden estar los políticos o la política, en sentido amplio, pero no el Parlamento. El libro recoge los 13 de Creta de 1188, el testimonio documental más antiguo del parlamentarismo europeo, y aportaciones de una decena de expertos sobre el contexto histórico, económico y social de aquel momento del reinado de Alfonso IX. Es importante destacar este hecho en estos tiempos donde la cultura y la historia, muchas veces burdamente manipuladas, se utilizan por algunos como muleta para reclamar privilegios para sí mismos. Soy un modesto caminante, todos los años peregrino, y quiero deciros que a mí me emociona llegar a la Catedral de Santiago de Compostela por dos motivos. En primer lugar, por darle el cabezazo al santo patrono de las Españas, y en segundo lugar, por darle el cabezazo a Alfonso IX de León, ese gran rey de la historia de España. Además del libro, en las Cortes Generales queda también una réplica en bronce del gallo veleta de San Isidoro, y por la carrera de San Jerónimo han desfilado más de 300 integrantes de la Asociación de Pendones de León.